Realizamos una campaña en un sector de la capital en el que se les dio la posibilidad a diferentes personas de conocer un poco más de la marca Triunfo por medio de una muestra de nuestro estudio surtido Pétalos. Para dar a conocer un poco más la marca, hemos decidido dar degustaciones de los chocolates que podemos encontrar en los estuches surtidos de Triunfo y también volantes alusivos a la marca. En los estuches surtidos podrán encontrar deliciosos chocolates con diferentes rellenos, en diferentes empaques llamativos y con colores adecuados. La actividad que realizamos está enfocada a nuestros clientes para que ellos sepan que en cada fecha especial Triunfo está para ellos. Triunfo, porque así sabe la felicidad.